Shalom, shalom, el eterno te bendiga, Dios te bendiga de manera especial, mi gente linda, gracias por ser parte de este canal. Si te encuentras medio abatido y piensas que no hay esperanza, quiero decirte que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yahweh es la porción de tu copa, mira, no te dejará ni te desamparará. El Kavosh, el santo de Israel, el que te dice no temas, el que te dice yo estoy contigo, el que te dice esfuérzate y sé muy valiente. No es tiempo de retroceso, es tiempo de acelerar los pasos. Así estas promesas lindas que el eterno tiene para cada uno de los que invocan su nombre. A él invocaremos, a él exaltaremos, a él miraremos. Qué lindo es la presencia del Señor. Y ¿sabes qué? Te dejo con esto. Hay un secreto. Jeremías 33.3. Clamame y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, cosas secretas que el hombre natural no entiende, que son reveladas y se manifiestan y se abren y son exhibidas. Aquellos que le buscan con un corazón genuino. Busquemos de todo corazón, arrepentido y convertido. Clamame y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, cultas que tú no conoces. ¡Shalón! Clamame y yo te mostraré cosas grandes, cultas que tú no conoces. ¡Shalón! Clamame y yo te mostraré cosas bien. Las divinas que estáولes sonбы que el hombre natural discomfortola el hombre natural y el hombre natural y el hombre natural. ¡Shalón!